Giro y un truco más rápido, bien, ahí está, ahí está Bien, muy bien, Alberto, eso, eso, hasta acá, hasta acá, bien Suelto acá, giro y vengo un truco más rápido, vamos Vamos, 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 vamos un trote medio rápido y giro y vengo un poco más rápido, ahí, ahí nomás Yuri, ahí nomás, ahí, 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 girá, dale, un poco más ahora, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sostenelo hasta acá, ahí Dani, dale, dale. La idea es ir soltando, cada vez mejor, soltar un poquito, por acá, ¿listo? Igual, va. Vamos, vamos. Nos ponemos acá. Nos ponemos acá. Primero, quememos acá. Primero, quememos acá. Bien, acá, si, ahí, vamos trabajando posterior, dos, dos, cada pierna, cambio, ahí, cambio, repito, eh, de nuevo posteriores, derecha, cambio, bien, bien, acá hay que, buena, 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 ahora, atrás, 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 atrás ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ligue! ¡Tranquilo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Juego! ¡Lejos! ¡Buenas! ¡Ahora! ¡Reacción! ¡Reacción! ¡Sí! ¡Buenas! 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 ¡Cerrate! ¡No digas! ¡Dale! ¡Buenas! 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 ¡Viva! ¡Viva! Ahora, ahora Ahora, ahora Mirate, Daniel, tenés que ir, tenés que ir, Daniel Allá Bien, bien, dale, juega, 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 agarra más ritmo de juego Juega, 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 juega Ahora Juega, 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 juega Juega, juega, juega ¡Buena! Buena, buena, buena calle Ay, palió, palió Estamos mucho mejor Ahora Sigue, sigue, sigue Buena, buena, buena Estaba bien, estaba bien No, ahí está bien Hola Hola Hola, hola Tira, tira Buena, Veneza, dale Juego, juego, buena, Juri Buenísima, Juri Juego, muy buena Juego, 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 dale Juego, juego, juego Buena, Juri Buena, ahora, ahora Buena, Juri Mucho mejor Mucho mejor la actividad Esperá, respirate un poquito Bien, bien, bien Buena, bien Buena, bien Buena, rojo Buena, rojo Mira, mira ¡Fuego! 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 ¡Eso es muy bien! ¡Fuego! ¡Lado al lado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Último minuto! ¡Último minuto! ¡Ahora! ¡Bien los rocos! ¡Buen estímulo! ¡Buen estímulo, Carlos! ¡Se pierde, se recupera! ¡Juego! ¡Ahora! ¡Buen los rocos! ¡Buenos! ¡Buena, buena, buena! ¡Eso es juego! ¡Eso es juego! ¡Juego! ¡Juego! ¡Buenas! ¡Juego! 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 ¡Muy bien! ¡Bien esta! ¡Dale! ¡20 segundos finales! ¡Vamos! ¡Juego! ¡Juego! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Buena! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Juego! 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 ¡No tomen agua! ¡No tomen líquido! ¡Muy bien! 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 No aguantó, ¿né? ¡Muy bien! Estamos muy rápidos, ¿no? ¡Muy rápido! ¡Muy bien! ¡Pero ver, pero superiéndose! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos vamos, vale enamorado! ¡Vamos a la piedra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adré! ¡Adrei! ¡Adré! ¡Vamos, ayer! ¡Gracias! 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 ¡No tem tudo no meio, no tem nada, é amizade! Gracias, querido. Muchas gracias. Gracias, querido. 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 Valeu. 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 Volte. redu�. Valeu. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Va, va, va! ¡Ajúda! ¡Ajúda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, Márcala! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos conversamos, ¿verdad? ¿Quién has hablado para el señor? y el palo para el centro y el palo para el centro y luego a poco palo para el centro y el resto está todo certo? pegando todos ahí? los otros ya acabaron? ya fueron embora? ya están para dentro se fechasse aqui ia ficar um lugar legal de ver treino e tudo mesmo a imprensa mas se sabe como funcionam as coisas aqui eu teria até um patamar a mais para filmar aqui era só fazer uma cobertura legal que não fosse fazia de todo mesmo não ia esquentar todo esquenta menos do que aquele plástico ali do banco de reservas acrílico ali pedi para colocar uma escada ali na ponta um toldão aqui em cima ia ficar uma área gostosa então vamos ver esse pessoal novo aí que entrou para ver se faz alguma coisa tchau 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 tchau